Señor, usted no se puede casar con esta mujer No se va a casar con ella, esta mujer es mala Muy mala, yo se lo había dicho antes Pero, ¿de qué tú estás hablando, estúpida? ¡Ay, cállate, ridícula! Que tengo todas las pruebas para demostrar que tú le estás haciendo infiar a mí, señor ¿Pero pruebas de qué? ¿De qué hablas? Mire ¿Eh? Ay, mi amor, estoy tan emocionado Ya mañana es nuestro día, por fin, por fin, por fin vas a ser solo mía Ay, sí, mi amor, yo también estoy muy, pero muy feliz Al fin voy a ser tu esposa Guau, hermano, qué emoción, ya mañana te casas Sí, hermano, sí, estoy muy feliz Ya mañana, por fin, empieza nuestra verdadera historia de amor Podré hacer esta mujer la mujer más feliz del mundo Te amo, mi amor Hijos, vengan, que el desayuno está listo Yo también te amo mucho, mi amor Bueno, ¿vamos a desayunar? Sí, mi amor, pero yo voy a pasar el baño un momento, ¿sí? Está bien, mi reina, pues te espero en la mesa Vamos, hermano No, yo tengo que ir a organizar algo en la habitación que estaba haciendo, ¿sí? Bueno, está bien, pero no tarden, que se fríe el desayuno Sí, primero Gracias 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 por ver el video. ¡María! ¡María! ¿Qué haces ahí? Te necesito en la cocina. ¿Qué te pasa? ¡Vamos, muévete! Sí, señora. Esta muchacha. Oye, hijo, ¿y dónde está Yamile? ¿Por qué has demorado tanto? Es que fue un momento al baño, mamá. Seguro por eso no ha llegado todavía. Muy bueno. Sí, sí, tiene que estar en el baño porque está haciendo muchísimo ruido. ¿Ruido? Sí. ¿Así como ruido? Mucho ruido. Bueno, voy a ir un momento a ver qué pasa con ella, ¿sí? Buen provecho, mamá. Gracias. Con su permiso, señora. Puede. ¿Mi amor? Sí, mi amor. ¿Estás bien? Sí. Bueno, no, mi amor. Es que estoy un poco mal del estómago. Ah, bueno, pues, si necesitas algo, estoy aquí, mi amor. Eh, descuida, mi amor. Eh, ya me siento un poco mejor, mi amor. Bueno, pues, gracias a Dios, mi amor. De ser así, si ya estás mejor, vamos a desayunar, mi reina, que está muy rico el desayuno que ha preparado mi mamá. Sí, mi amor, claro. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Ah, es que lo encontré ahí tirado y se lo recogí para llevárselo. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Que no se te vuelva a ocurrir. Está bien, señor. Disculpe. Nos vemos en el parque a las 4 p.m. ¿Y tú qué haces aquí? Eh, limpiando, señorita. Es que hay mucho desastre. Sí, María, pero yo te he dicho que no vengas a este cuarto si yo no te lo pido. No limpies sin mi permiso aquí. Ok, señora. Lárgate. Con permiso. Estoy violada. Señor, le tengo que decir algo muy importante. A ver, ¿qué pasa, María? Señor, usted no se puede casar con esa mujer. Esa mujer es mala. Es muy mala. A ver, a ver. Usted no puede cometer ese error, no. Pero, ¿qué tontería dices, María? A ver, explícate mejor. ¿De qué estás hablando? No, usted no se puede casar con esa mujer. Esa mujer, la... A ver. ¿Se puede saber qué haces tú hablando mal de mí? ¿Qué está pasando aquí? Mira, mi amor. Yo, de verdad, no quería molestarte con esto, pero... Es que... Yo creo que ya es momento de que... Esta sea despedida. La verdad, siempre viene armando chismes de mí, sin tener pruebas de nada. Diciendo cosas sin sentido. Y se mete en mi cuarto sin yo decirle. O sea... Eso no está bien, mi amor. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú eres una simple empleada. ¿Por qué tiene que ser tan metida? A ver, a ver. Vamos a calmarnos. Yo, mi amor, entiendo mucho tu punto. Pero, lamentablemente, a María no la podemos despedir. María tiene muchos años trabajando con nosotros aquí. Nunca hemos tenido ninguna queja de ella. Y no la podemos despedir así sin más, sin ninguna prueba de lo que ustedes están diciendo. ¿A que no, mamá? Bueno, está bien. Voy a dejar el tema ahí. Bien. Pero ella, que se ocupe de sus cosas, ¿eh? Me voy a recostar un rato, mi amor, ¿sí? ¿Pero no vas a desayunar, amor? Ay, no, mi vida. Es que sigo un poco mal del estómago, como te dije hace ratito. Me voy a recostar y así termino de organizar algunas cosas en la habitación. Bueno, si quieres, te acompaño. No, 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 mi amor. Descuida. ¿Segura? Sí, yo lo hago. Te amo mucho, ¿eh? Yo también, mi hija. Nos vemos luego. Chao. Con permiso. También, María. Bueno, familia, creo que este desayuno ya se arruinó. Mamá, me tengo que ir. Te amo muchísimo, ¿sí? Hermano, recuerda que mañana es el gran día, ¿sí? Sí, hermano. Oye, recuerda que quedamos para jugar dominó más tarde, ¿eh? Sí, lo había olvidado. Yo te llamo, ¿sí? Está bien, hermano. Chao. Cuídate. Te quiero, ¿eh? Te amo mucho. Chao. Estás preciosa, como siempre. Gracias, mi amor. Oye, ¿qué tal si nos vamos de aquí, sí? Claro, pues sí. ¿Y tú qué haces ahí? Eh, limpiando. ¿Limpiando? ¿Limpiando ahí en el closet ahí adentro? Pues sí. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dejar encerrada. ¿Qué? Cuidadito si intenta escapar. ¡No me pueden hacer eso, no! ¡Ey! ¡No! No se van a salir con la suya. No importa que me hagan dejado encerrada, ya yo... Tengo todas las pruebas suficientes para que el señor vea lo que está pasando. Esto no se va a quedar así. Pero... ¿Pero cómo es posible? Mira, mamá. Hijo, lo siento tanto. ¿Pero tú cómo pudiste, Yamile, hacerme algo así? No, mi amor. Mira, de verdad, yo te lo puedo explicar todo esto. ¿Pero qué me vas a explicar si está todo aquí? Todo está aquí. ¿Cómo? Yo te he amado y te lo he entregado todo, todo este tiempo. ¿Y así me lo pagas? Hermano, eso no es lo que... ¡No te callas! ¿Oíste? ¿Cómo le pudiste hacer eso a tu hermano? ¡Qué bajo has caído! ¿Cómo? ¿Cómo puedes siquiera llamarte mi hermano? Mira lo que has hecho sabiendo cómo la amo y sabiendo que hoy era el día más feliz de mi vida y que me iba a casar con ella. No, mi amor, pero eh... ¿Pero cuál, mi amor? Ningún, mi amor. No me vuelvas a decir, mi amor, jamás. ¿Sabes qué? No los quiero volver a ver jamás en mi vida a ninguno de los dos. No, mi vida, esto no se puede solucionar. No se puede solucionar. Ya está todo muy claro. Así que se largan de mi vista los dos. No lo quiero ver jamás. ¡A ninguno! ¡Largo! Mi amor, no me puedes hacer eso. No me digas, mi amor. ¡Lárgate! ¡Vete con él! ¡No! ¡No que lo quieras a él! Porque aquí lo pude ver muy claro. ¡No, mi vida! Y haces cosas con él que conmigo nunca has intentado. ¡Lárgate! 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 Y usted, disculpe por haberle hecho perder su tiempo. Hoy no hubo boda, pero seguro que pronto habrá otra. ¿No hubo boda. ¡Lárgate! Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Lárgate!